Tonto Malanta Tonto Malenbe De vivir sin un amor Tonto Malenbe Tonto Malenbe Tonto Malenbe Tonto Malenbe Tonto Malenbe Nosotros dos amigas Tonto Malenbe Un encanto de furia Tonto Malenbe Ahora siempre estoy contenta Tonto Malenbe Siento en mi tu compañía Tonto Malenbe Tonto Malenbe Tonto Malenbe Tonto Malenbe Tonto Malenbe Tonto Malenbe Hay manta por todo el mundo Tonto Malenbe Tejorista sin jador Tonto Malenbe Quiere sombrarlo fecundo Tonto Malenbe Pero hay luz en nuestro amor Tonto, Malembe 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 Dale con toda la luna Tonto, Malembe Con tu brillo y tu tapón Tonto, Malembe No cometas la locura Tonto, Malembe De vivir sin un amor Tonto, Malembe Tonto, Malembe Tonto, Malembe Tonto, Malembe Tonto, Malembe Tonto, Malembe Nosotros dos aumentas Tonto, Malembe Un encanto de tu vida Tonto, Malembe Ahora siempre estoy contenta Tonto, Malembe Siento en mi tu compañía Tonto, Malembe Tonto, Malembe Tonto, Malembe Tonto, Malembe Tonto, Malembe